Cuando el 10 de abril de 2007 se fundó la agrupación que más tarde se convertiría en Sueño Nuevo, la razón principal era que la música resonara en los corazones de los niños. Hoy ese propósito se mantiene y luego de 17 años demuestra que con amor y pasión se forman mejores seres humanos. Yo cuando entré aquí era tímida, muy tímida y esto ha sido una gran ayuda, y no solo para mí sino para todo el mundo, en conocer amigos, en cómo saber relacionarme con la gente, en el público, en cómo interactuar con el público, ha sido un gran honor para mí y para todo el mundo creo. El amor y la familia, sí, somos una familia verdaderamente, es un proyecto muy bonito donde todos nos llevamos bien, hasta inclusive los padres, donde la profesora es maravillosa, estamos muy a gusto con ella, nos sentimos muy bien y realmente nuestros niños lo disfrutan, son felices y aprenden muchísimo. Y es que con cada ensayo y presentaciones que realizan los integrantes de esta familia musical, se crece personalmente y en colectivo. Para mí lo más importante es que el niño sea feliz. Hoy antes de empezar les dije sean felices, traten de hacerlo con amor y sientan lo que hacen, no importa el resultado, el resultado siempre que se haga con amor y felicidad va a ser positivo. Y eso es lo que pasa. Llegan muy tímidos, llegan con mucha pena, unos con más aptitudes que otros, pero al final del día, al final del tiempo, me ha demostrado que siempre, siempre se puede lograr algo con ellos. Es así que el trabajo de Ariadna Fernández como instructora de arte ha logrado formar a varias generaciones de niños y jóvenes, actitudes y rasgos que fueron demostrados durante la celebración desarrollada en la sala principal del Teatro Tomás Terri. Aliana Armas Enríquez, Notizur. Notizur. Notizur.